Música Bueno chicas, ahora vamos a trabajar lo que es este tipo de ramito de flores con lo que es el plastic gel. Vamos a comenzar. Música 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 Voy a empezar haciendo lo que es la clor, voy a empezar por el color más oscuro. Lo que voy a hacer primero es hacer como, fíjense, una tirita. De los dos colores, ok. De esta manera voy a quitar esto para que no se haga mucho brillo. Y bueno, con un este, ya sea con un empujador o con algún cortador que tenga, vamos a comenzar como yo les decía. Voy a poner un poquitito de aceite de cutícula para estarme mojando yo mis, mis yemas de los dedos y no se me vaya a pegar. Entonces voy a comenzar, voy a partir una parte, fíjense, lo voy a hacer bolita y con lo que es el pincel de goma, voy a quitarlo. De esta manera con el que es el pincel de goma, voy a hacer mi primer pétalo, fíjense. Primero voy a extendiendo y ahora sí voy a empezar a hacer como el rollito, ok. Voy a hacer otro, voy a tomar más plástico y de igual manera y voy a tener el otro, lo voy a dejar aquí pegadito en mi otro dedo para estar usando los dos. Igual voy a extendiendo, como les digo, igual aplíquense lo que es el, el este, el aceitito porque si no, como les digo, se les va a pegar todo en las manos. Voy a pegar, de esta manera, hay que tener paciencia y voy a ir abriendo, de esta manera. Voy a agregar, voy a tomar otra, fíjense, igual con el pincel de goma, voy abriendo la perlita. Acá tengo otro pincel de goma, un poco más grande. Podemos usar cualquiera de los dos. En este se está pegando un poquitito más. Voy a echar un poquitito más de aceite de cutícula y lo voy a volver a intentar. De esta manera. Ahí vamos como si estuviéramos haciendo tortillas, chicas. Ya saben. Voy a quitar. De esta manera y voy a pegar. Ahí vamos. ¿Qué voy a hacer? Igual voy a abrir mi pétalo. De esta manera. Voy cerrando mi florecita. Voy a poner un último. En un color más claro. Voy a sostener mi flor aquí. Igual la puedo poner en esta parte. De esta manera. Igual. Empiezo. Voy abriendo. Voy a tomar otra vez mi florecita. Y voy a pegar el pétalo que es un poco más claro. De esta manera. Y vuelvo a abrir. Esto lo vuelvo a abrir. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo ya estoy así. Así me gustó mi flor. Lo que voy a hacer. Es cortar. Es cortar. El sobrante. Y dejar mi florecita. Ok. Para ahorita meterle a la lámpara. Voy a ir haciendo. Igual más figuras. Con los sobrantes. Voy a ir haciendo espirales un poco más sencillos. Para que sean como botones. Entonces. De esta manera vamos haciendo. Ahí está. Los puedo ir cortando. Fíjense. Lo corto. Igual. Lo voy dejando en el área donde los voy a meter a la lámpara. Puedo ir haciendo igual. Nada más como los puros este. Capullitos. Así de esta manera. Así sencillitos. Voy a agarrar más. Fíjense. Aquí me estoy ayudando. Con una herramienta. Que es para. Levantar el acrílico. Y lo estoy usando de cuchillito. Acuérdense de poner lo que es el aceitito en sus manos. Y ven. Que se está pegando mucho. Y que al momento de despegar. Lo sé. Este. Se deforma lo que es el pétalo. Entonces ahora sí. Aplico. Y voy haciendo. El rollito. De esta manera. Lo voy cortando. Voy haciendo los rollitos. Cuantos rollitos. Cuantos rollitos yo quiera. Aquí igual con este sobrante. Nada más voy a hacer como. Una gotita. De relleno. Voy a hacer otro último. Lo voy a hacer un poquitito más grande. Fíjense. Voy a mojar un poquitito mi. Eso lo estoy haciendo con aceite de cutícula. Para que no se pegue. De esta manera. Para hacerlo un poquitito más grande. Ok. Y. Igual. Lo voy a enrollar. Como les digo chicas. Esto es paciencia. Aquí lo voy a tener. Y. Lo voy a enrollar. De esta manera. Igual. Corto. Igual hago otro capullito. Como una bolita. Y este. Lo dejamos aquí. En un ladito. Ok. Aquí ya tengo yo. Mis. Este. Mis rosas deseadas. Entonces. Ahora voy a hacer. Lo que son las hojitas. Fíjense. Igual. Voy a tomar. En varias partes. Fíjense. Las hojitas son más sencillas. Hacemos como una perita. Presionamos. Igual. Sacamos de aquí. De lo que es el punzón. Y damos forma. Nomás aprieto un poquitito. En esta parte de abajo. Y damos forma. Vamos dejando. En nuestra. Plaquita. Vamos haciendo más hojitas. Ahora sí que al gusto. Hago la perita. Presiono. Vamos jalando. De esta manera. Ok. Vamos a hacer otra más. De esta manera. Igual. Voy a hacer otras más. Fíjense. Falta un poquitín. Voy a agarrar más. El azul. Amarillo. Voy a hacer la mezcla. Fíjense. De esta manera. Vamos mezclando. Vamos mezclando. Ok. Hasta que quede el colorcito deseado. De esta manera. Y igual voy a hacer. Otra hojita. Hacemos. Un cilindrito. Presionamos. Quitamos aquí. Lo voy a volver a hacer de nuevo. Vamos a poner tantito. Aceptito de cutícula. Porque. Se me está pegando mucho. Presionamos. Vamos dándole formita. De esta manera. Y voy a dejar. Fíjense. Podemos hacer también espiralitos. Para decorar. Aquí yo tengo esta herramienta. Voy a hacer como una tirita. Igual lo puedo hacer aquí mismo. Vamos haciendo un poquitito largo. Como si estuviéramos jugando con plastilina. Ok. Y voy a aplicar. En mi herramienta. De esta manera. Y voy haciendo la espiral. Así de esta manera. Aquí se hizo como una conchita. No pasa nada. Y así. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ya que tengo todo listo. Con mi lámpara. Ya los voy a secar. Ay perdón. Con mi lámpara. Me voy preparando con resina. Mis pinzitas. Para ir acomodando las figuras. Ok. Piedras. En el caso de que le quiera poner cristales. Y ya vamos sacando todas nuestras cosas. Aquí le estamos. Aquí estamos secando lo que es la. La plastilina. O el plastigel. Que es como una plastilina. Que seca en lámpara. O de. Ok. Aquí ya está listo. Quito la lámpara. Quito mi espiral. Ya está hecho. Ya están secas mis figuras. Ahí está. Ahora sí las puedo usar yo para decorar mi tip. Aquí yo ya tengo un tip. Ya trabajado. Entonces lo que voy a hacer únicamente. Es acomodarlas. Voy a tomar pegamento. Ya sea que ustedes. Con sus resinas. O sus pegamentos favoritos. O los que a ustedes les funcionen. Este. Pues los van usando. A los que ustedes le tengan más confianza. El pegamento que ustedes le tengan más confianza. Es el que. Es que van usando. Yo aquí voy pegando lo que son las. Las florecitas. Con la resina. Vamos pegando los capullitos. Ahí vamos acomodándolos. Al gusto de nosotros. Con paciencia. Ya saben. Estas piezas también. Podemos esperarnos un poquitito con esas. Voy a agregar las hojitas. Vean esto se hace como. Como un plástico. Entonces. Si está duro. Ya saben. Estas igual ya las pueden trabajar. En sus tiempos libres. Para no perder tiempo. Voy a pegar otra hojita. Aquí encima. De esta manera. Y bueno. Los capullitos. Los capullitos. Los puedo ir agregando. En estas áreas. Como para rellenar. Le vamos pegando. Ahora. Que si queremos pegar lo que es el espiral. Le vamos buscando un lugar. Esto ya es como que. Opcional. Como para un este. Una exhibición. Porque son muy este. Muy sensibles. Entonces. En este caso. Estos espirales. Si corren el riesgo de. Romperse. Entonces. Para mí nada más. Es una opción. Es una opción. Como para. Espérame. Esta si me da. Me está dando lata. Ven. Se ve bonito. Pero. Da lata. Vamos a pegarlo. Vamos a cortarle un poco. Un alicate. Esta área. Esta. A ver si vamos a pegar aquí. Ya. Si ustedes quieren pegar piedritas. Igual las pegamos. Yo aquí lo estoy pegando con resina. Chicas. Pero esto nada más. Es este. Aquí por encimita. Ya saben que las piedras. Lo ideal es pegarlas con gel. La piedra como de este tamaño. Este. Este nada más. Aquí. Bueno. Ya saben que el video es más enfocado a la flor. Ustedes ya sabrán cómo pegan su decoración. Entonces. Para que ustedes lo acomoden al gusto. Con su pegamento favorito. Bueno. Esto no me gusta aquí. Esto lo podemos pegar en esta parte. Ahí vamos. Y bueno. Y bueno chicas. Pues espero que les haya gustado. Que compartan el video. Así yo sigo bajando más videos. Y bueno. Y bueno. Aquí está chicas. Saluditos a todas. Y espero les sirva la idea. Gracias. Gracias. Gracias.